Cambiamos de asunto, los sindicatos hacen un llamamiento a todos los ciudadanos a participar en la manifestación del próximo 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador. Los sindicatos han recordado las políticas de recortes del Partido Popular que están perjudicando, según aseguran, a la gran mayoría de los trabajadores. Han asegurado que ha llegado el momento de salir nuevamente a la calle a defender nuestros derechos y acabar de una vez por todas con las políticas de recortes y austeridad. La manifestación convocada por UGT y Comisiones Obreras saldrá a las 11 y media del cruce de Urzaiz con Vía Norte. No seguimos diciendo que de esta crisis, en relación con el crecimiento económico que nos desechamos e proponemos como una de las circunstancias que nos puede hacer salir de la crisis, exigimos más industria, más I, más D, más I, una reforma do sistema energético que non empobreza a moitas empresas e conelo a moitos trabajadores y una reforma fiscal que permita destinar máis recaudación aos servicios públicos básicos, aos servicios sociales públicos básicos. Gracias por ver el video.